¡Ey! Y Filipe Luis en defensa Saúl Milinkovic, Savic y Griezmann en el centro del campo Y arriba Salah, Marco Reus y Mauro Icardi ¿Cómo se nos queda el equipo suplente? Pues con la Fonda en portería Jiménez, Sidibe, Savic y Mendy en defensa Tomás, Talisca y Rodri en el medio Y Lemar, Kutrone y Ángel Correa arriba Chachi Rodríguez se queda ahí como reserva ¿Algún partido tendrá? Y bueno, pues este es el espíritu que tenemos con este once ¿Qué espíritu tenemos con el otro? Bueno, pues este no es el otro, el otro es este El otro es este Y tenemos 90 de espíritu, ¿vale? 90 de espíritu es un espíritu bastante aceptable Con el que vamos a poder ganar bastantes partidos sin ninguna duda Así que, bueno Vamos a ir de momento con este Y seguiremos subiendo al otro Seguiremos subiendo al otro, ¿vale? Igual ya a mitad de temporada o así Pues ya se podrá empezar a utilizar Lo que es la otra formación también para saltar partidos Hay que ir viéndolo De momento, CDB, por ejemplo, pues entra aquí en defensa Marquinhos también Aquí por Tomás debe entrar un jugador Que va a ser Milinkovic-Chavich Aquí he bajado bastante Vale, si lo pongo de medio centro sube uno Que está bastante bien Y ahora mismo tenemos 87 de espíritu Lo suyo seriamente era Salah Tenemos 87, ¿eh? De 87 pasamos a 84 Si quito a Saúl Vale, sería lo suyo entonces quitar a Griezmann Vamos a poner a Saúl Vale Poniendo a Salah aquí Mira, se mantiene igual, ¿eh? Se mantiene igual con Salah que con Griezmann Se mantiene exactamente igual Así que vamos a jugar con Salah y Royce como delanteros Y bueno, pues nada Pues Salah, Royce Lemar, Rodri, Milinkovic, Savic, Saúl La defensa que estáis viendo ahí Filipe, Lucas, Marquinhos, CDB Y en portería, Jano Black Nos enfrentamos al Benfica Con 87 de espíritu Vamos a saltar este partido, ¿vale? Los partidos de hoy van a ser El siguiente de Liga Que ya habéis visto que es contra el Madrid Y La segunda jornada de Champions Que será contra el Chelsea, ¿vale? Ganamos al Benfica 1-0 Primera victoria Sería importante embarcar más goles Para la diferencia de goles, ¿eh? Por si acaso es importante Chelsea ha metido 4 Uf Hay que estar atentos a eso, ¿eh? En fin Jugamos ahora contra el Madrid Y como digo Lo segundo partido en modo entrenador Será Contra el Chelsea En la segunda jornada Segunda jornada de la Champions Que tendremos ahora después Tenemos misión de ganar el Derby Entiendo Derby clásico Bueno Pues tenemos que ganar, ¿vale? Tenemos que ganar este partido Es bastante importante Y desde aquí no vamos a hacer nada Sino que vamos a entrar aquí En modo entrenador Y vamos a poner Nuestro 11 No hay nada que pueda saber mejor Que la victoria frente a este rival Vamos a llevárnosla Contra el Madrid Perdimos la Supercopa, ¿verdad? Tuvimos Tuvimos efecto Konami Si no me equivoco En la Supercopa En fin Esto no es la Supercopa Esto es la Liga Esto no lo voy a jugar Esto va a ser en modo entrenador Así que espero que ese efecto Konami Que me ha afectado jugando No afecte ahora Vamos a poner a Rodri En centro del campo Y pondría a Jiménez en defensa Jiménez suba el Espíritus Y quita a Marquinhos Quiere decir que Marquinhos Marquinhos debería jugar ¿Qué más podríamos poner? Pues Taliska podría entrar Taliska podría entrar Podríamos quitar a Salah Griezmann en banda Griezmann en banda Está comprobado que no funciona Va a jugar Lemar Vamos a jugar con Lemar Por la derecha Lemar es zurdo, ¿verdad? Lemar es zurdo Lemar puede entrar bien Por la derecha Royce por la izquierda Taliska de media punta Ya hemos comprobado Que funciona bastante bien También funciona muy bien Kovar andro centro Y no sé Qué más cambios podríamos hacer Podríamos poner a Bendy A partir de aquí Pues bueno La Fon está motivado Pero también lo está Olak Lucas está motivado También lo está Jiménez y Marquinhos Si debe también está Aria Si Kudrunet Pues también está Icardi El único jugador Que podríamos quitar Es el Milenkovic-Savic Pero no lo veo tampoco necesario Por cierto Anda, mira Pero qué descubrimiento es este Que Royce sube el espíritu ¿Esto desde cuándo? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo Esto Yo probé en su momento Con todos los jugadores Y ninguno subía Pues Royce sube el espíritu, tío 88 de espíritu con Royce Pues perfecto 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 Menudo descubrimiento Acabamos de hacer Pues ya tenemos nuevo capitán Con nuevo espíritu Igual para los partidos saltados Incluso Pues nos va a poder servir esto Ahora lo veremos Primero vamos a centrarnos En este derbi Y a ver si ganamos al Madrid Bueno Estamos aquí en Eguanda Metropolitano Para ver este derbi Atlético de Madrid Real Madrid Royce actuando como capitán La gran novedad Para mí de este partido Y bueno Hemos hecho bastantes cambios Pero sacamos un equipo Muy competitivo Tenemos en el banquillo Jugadores muy importantes Que pueden salir Y revolucionar el partido Y vamos allá, tío Ojo que es Royce Buen centro para Icardi Que la engancha ahí De chileno Prácticamente dentro del área Lo se va alta Ojo Ojo A la jugada de Madrid Madre mía Con los rebotes Ahí casi marca Qué buena combinación El balón de Levan Para Talisca Talisca que va a llegar Delante de Keiror Y Talisca Que no va a fallar Talisca Que marca el primer gol Del derbi Talisca Es clave Talisca es un jugador Muy bueno, tío Y si tuviese el espíritu Bien Sería la hostia, tío Y sería imprescindible En este equipo Acaba la primera parte Nos vamos con 1-0 al descanso Dos ocasiones nosotros Una en Madrid Bueno La de Madrid ha sido ocasión doble Pero ha sido realmente Solo una llegada Y de momento Salimos nosotros ganando Con ese gol de Talisca Vamos a ver si en la segunda parte Conseguimos mantener este resultado O incluso Conseguimos marcar un segundo gol Que nos deje ahí El partido decidido Ojo A la jugada de ataque Royce que va a tocar para Icardi Icardi que llega antes Que Ramos Y Keylor Navas Qué parada he hecho Ojo Arias Arias que toca atrás para Lemar Lemar dentro del área Lemar que se da la vuelta Y Lemar que marca el segundo Lemar que marca el segundo Nos ponemos 2-0 Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Vale Equipo No podemos liarla Muy buen gol de Lemar Muy buen gol del delante De Talisca El partido es nuestro Qué buena jugada de ataque otra vez En Madrid Dejando muchos espacios Royce con Icardi Icardi que intentaba conectar con Lemar Y no lo he conseguido Muy mal De Talisca para Icardi Icardi delante de Keylor Que fusila Y que marca el tercero Menuda goleada de Madrid Menudo partido Menuda venganza Que nos estamos cobrando Se acabó el partido Ganamos 3-0 al Madrid Madre mía Qué repaso les hemos dado En este derbi Qué goleada Qué venganza De esa Supercopa Que vaya tela Buen partido Buena victoria Hemos sido superiores a Madrid Madrid ha tenido balón Pero nosotros hemos tenido las ocasiones Y hemos conseguido golear Hemos conseguido golear En este grandísimo partido Bien Bien tío Esto es Esto es muy bueno Y el Barça pierde tío Y el Barça pierde Y el Barça pierde Esto es buenísimo tío Le metemos ahora mismo 3 de ventaja al Barça Y le metemos 9 al Madrid Que Madrid ha perdido Los 3 tío Le metemos ahora mismo 9 puntos de ventaja Al Madrid Y 3 al Barça Ojo Ojo Porque estamos Muy muy bien Alex dos Santos Que sube Mollejo también ahí Con el potencial a tope Y tenemos convocatoria De la selección española No creo que haga cambio Pero bueno Rota las negociaciones Por Felipe Luis Vale Bueno si Estoy renovando a los jugadores Cuando acabé el episodio anterior Empecé a renovar ya Jugadores de cara De cara a la siguiente temporada Y vamos a Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vamos a ordenar aquí Por años de contrato No Ascendente Vale Y hay que ir Hay que ir renovando jugadores Tío Es una realidad Además no le puedo meter 5 años 74% no me la voy a jugar Pero si le voy a subir La cláusula De rescisión Jiménez Que vamos a hacer contigo 5 años no 78% No voy a peligroso Aquí 89% Para subir la cláusula Me parece Que si se podría hacer Con Felipe Luis Han roto Así que hay que volver a empezar No me deja de meterle Más de un año Bajarle el sueldo Es complicado Pero si le podemos subir La cláusula Vale Después tenemos a Arias Que 78% Por aquí Vale Pues hay que subir cláusula También Si no puedo bajarle el sueldo Tío No me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque si no Estas renovaciones Pueden ser eternas Corre además de lo mismo Y en principio Ya no hay ningún jugador más Estos ya acaban Contrato en 2021 Así que todavía Hay tiempo Vamos a ver el tema De la selección Pero en principio No creo que haga nada No creo que haga ningún cambio Por posiciones Yo creo que esto ya Lo vimos ¿No? Un poco 81% De media No hay ningún portero mejor Y centrales 81% De media Pues tampoco creo que haya Nada mejor Sinceramente Bueno si a ver Está piqué Pero bueno Piqué como lo está retirado De la selección Decidí sacarlo Laterales 84% Este 84% Izquierdo 83% Derecho 84% Izquierdo No hay nada mejor 83% Derecho Tampoco hay nada mejor Tema Centrocampistas 84% De media Rodri Pero bueno SMCD 85% 84% 83% Aquí Lucas Vázquez Yo creo que no hay nada mejor Yo creo que esto lo miré hace poco Recuerdo haber mirado esto hace poco De todas formas Vamos a echar un ojo así A todas las posiciones Estas de centro de campo Por arriba Fabricas 84% Parece por ahí como Medio centro Como el mejor Interior 76% Interior 82% No, nada Silva 87% Pero bueno Silva está retirado de la selección Aquí aparece más media punta Pero bueno Necesitamos yo creo más extremos Que media puntas Aparece por aquí 81% 81% Extremo derecho Queda segunda punta Segunda punta Juanmi 78% Y delantero Lo mejor que aparece Morata con 83% Que ya sabemos que ha bajado de media Así que no vamos a quedar así como estamos No vamos a cambiar nada de la selección Y nos vamos a ir al siguiente partido de liga Es contra el Celta Y vamos a probar lo de Royce Vamos a probar lo de Royce Porque eso ha sido todo un descubrimiento Ha sido todo un descubrimiento Ver que Royce sube el espíritu No lo sabía No sé si es que ha cogido A lo mejor un rol nuevo O algo No sé si ha cogido un rol nuevo O no sé Algo ha pasado Pero no es normal Porque esto antes no era así Es que esto antes no era así Tío Esto antes no era así Pero ni muchísimo menos Pues Royce sube el espíritu Eso es bueno Eso es muy bueno De hecho Así tenemos 85 Con Royce tenemos 91 Con Royce tenemos 91 Con esta formación Que es la que queremos mantener Para el equipo Podríamos dejar esta O podríamos seguir dejando la otra Para los partidos Realmente da un poco igual A ver Mejor esta Porque a la hora de hacer rotaciones Pues no es lo mismo En la otra entran 4 centrocampistas Y 2 delanteros Y aquí entran 3 delanteros Podríamos decir Contando los extremos Y 3 centrocampistas Así que mejor esta Mejor esta A la hora de hacer rotaciones Sobre todo Vale Vamos a hacer cambios Ola que va a tener descanso Que juegue la Font Puede jugar si vive Por Arias Lemar Si Lemar va a jugar también Va a jugar Lemar Y va a entrar Correa En la derecha Y poco más Porque el equipo Ya veis que está un poco No está en la mejor situación Tampoco Pondría Savic Vamos a poner a Savic Aquí por barquiños Para dar descanso Más que nada Y con esto Nos vamos a enfrentar Al Zeta 92 de espíritu Tiene incluso más Creo que tenía 91 De normal Ahora si 92 Saltamos el partido Contra el Celta Y ganamos 0-1 Ahí está la victoria El Madrid Que empata Y consigue su primer punto Pero a ver Consigue su primer punto Pero se vuelve a dejar 2 El Madrid está a 11 ¿Qué le pasa al Madrid? Iba a decir Se va a segunda No hay segunda Se quedaría en primera Aunque queden los últimos Pero vaya Que está haciendo Una temporada Lamentable El Madrid Es como que no No sabe reforzarse Los equipos No saben reforzarse Por lo general Ya lo vimos En la liga más De Barça Que el Madrid En la quinta temporada Que es a donde llegamos Tenía prácticamente El mismo equipo Es que No sé tío Es raro Es bastante raro Bueno veamos Lemar Lemar Bajarle el sueldo Nada Subir cláusula Pues nada Subir cláusula tío Al final subir cláusula Es importante Porque cuando yo Quiera vender a este jugador Si tiene 20 de cláusula No lo voy a poder vender Por más de 20 Aunque tenga 30 de valor Entonces Aunque parezca una tontería Es importante subir cláusula Y 80% Vamos a dejarlo en 87 56 millones de cláusula Tiene 31 de valor Es importante tío El tema cláusulas Es importante que Que esté alta Vale Con Filipe Seguimos subiendo cláusula Arias De momento Ninguno ha roto Bueno rompió Filipe Pero era la primera Así que tampoco Había que preocuparse mucho Subimos a Arias Y con Correa Más de lo mismo Subimos también Vale Todos en porcentaje Muy altos Así que si no hay Ningún problema Así que no No debería haber Ningún problema No debería haber Ningún problema Y deberían aceptar Todas esas cláusulas Que hemos puesto Cargamos Nuestro 11 Veis que antes Estábamos en 92 No sé que jugador Hemos metido Que subía Pero sí Hay uno que sube Vamos a poner a Jiménez Vamos a poner Bueno no sé a quién poner Vamos a poner a Tomás Damos descanso a Saúl Quitaría Quitaría a Royce Voy a quitar a Royce Voy a quitar a Royce Uff Es que sin Royce Claro es que ahora El problema es ese Ahora mismo Nuestro único capitán Es Royce Y en el momento En el que quitas a Royce Se va a la mierda Vamos a poner La otra formación Vamos a poner La otra formación Porque aquí Sin Royce Tenemos bastante Más espíritu Que la otra Vamos a quitar a Royce Para meter a Salah Veis que aquí Solo ha cambiado Un punto realmente Porque aquí Sí que tenemos Bastante más espíritu Que la otra Vale aquí Cambios Taliska Ya no pierde tanto Bueno sí Sí que pierde Sí que pierde Pero no tanto Vale Creo que Creo que sí No estamos tan mal Creo que sí No estamos tan mal Taliska No tiene espíritu Con esta Con la otra Ya va teniendo más Ya va teniendo más Pero con Con esta no Vale yo dejaría El equipo así Sí Yo dejaría el equipo así Puedo poner a Marquinhos Por Arias Incluso Sí venga Vamos a poner a Marquinhos Por Arias Están los dos igual De forma Pero Marquinhos Está mejor De moral Uff Y quizá debería hacer Alguna rotación más Así que viene el Chelsea Que viene el Chelsea Igual dejar a Alemar fuera No es ninguna tontería Bueno a ver Está descansando Milinkovic Savic Saul Roy Sicardi Hay bastante jugador Descansando Venga vamos al partido Contra Villarreal Saltamos Y Ganamos el partido 0-2 El Barça Que empata Más puntos de ventaja Que le metemos al Barça Ya son 5 El Madrid ha ganado El Madrid ha ganado Sigue a 11 Igualmente Bien a ver Había que hacer Rotaciones para Chelsea Pero no hay que descuidar La liga Que la liga de momento La llevamos bien Y oye Pues es uno de los objetivos De esta temporada La temporada pasada Ya sabéis que la primera temporada Suele ser de adaptación De los jugadores al espíritu y tal Bueno De adaptación al estilo del juego Y por tanto Conseguiremos más espíritu Es esa primera temporada Y ya en esta segunda Es cuando vamos a poder luchar Realmente por Por títulos De hecho Llevamos 5 victorias en liga Hemos metido 3 al Madrid En Champions hemos ganado El primer partido Vamos ahora A intentar ganar ese segundo Y bueno Pues hay que Hay que seguir así Fuertes tío Cambios Rotaciones Quitar a Black Por la Fond Quizá no es la mejor idea Pero vamos a hacerlo ¿Qué más? Estoy analizando Mendy Puede entrar Mendy Temas centrales Jiménez está un poco cansado Un poco tocado Podríamos poner a Sabit En vez de Marquinhos Y quitaría a Griezmann Para meter a Lemar Pues sí Lemar está cansado Lo voy a poner igualmente Porque están a full Y lo intentaremos aprovechar En la segunda parte Lo intentaremos aprovechar Perdón En la primera parte Y en la segunda ya Sacaremos a Griezmann Seguramente Vamos contra Chelsea Segunda jornada De esta fase de grupos De la Champions Vamos a por este partido Bastante clave Bueno Stanford Bridge No es mentira Es el estadio Konami Veo ahí publicidad de Konami Por todas partes Así que será el Konami Stadium Vamos a ver este Chelsea Atlético de Madrid Un duelo bastante importante En esta fase de grupos Clave ganar Si queremos acabar Siendo líderes En este Que buen malón de Icardi Para Royce Royce tienes a Lemar solo Gol Gol de Royce Gol de Royce Pero vamos Royce Llegas a fallar Y me habría cabreado bastante Estaba Lemar completamente solo Tío Para empujarla En fin Da igual Marco Royce ha conseguido marcar Pero si Si llega a fallar Si llegas a fallar Royce se lía Se lía muchísimo Acaba la primera parte Una primera parte La que No sé si decir que hemos sufrido Más que sufrir No hemos tenido el balón Lo ha tenido Chelsea Pero es que no ha tirado Vale Ahí veis la posición 72 de Chelsea 28 de nosotros No estamos teniendo el balón Está teniendo el Chelsea Eso es evidente Pero Pero no está teniendo ningún peligro No ha creado ningún peligro No ha tirado Es que no se ha acercado Al área Es que no sé Está teniendo el balón Pero Tener el balón Sin acercarte Y sin tener ocasiones No te sirve De absolutamente nada Ojo a los rebotes Ojo a los rebotes Que Lemar ha tirado ahí Podría haber marcado Podría haber marcado Perfectamente segundo Ojo a Icardi Con Lemar Lemar Que tira Y de nuevo Para el portero Que bien la ha aguantado Icardi Que bien la ha dejado Para Griezmann Griezmann Mira a Ruiz Mira a Ruiz Griezmann Estás complicado Estás complicado Ruiz Estás complicado Griezmann Perdón El balón Que cae a Ruiz Y Ruiz Que toca atrás Para Icardi Y marca El segundo gol En esta contra Que madre mía Griezmann La iban liando Te ha liado Griezmann Griezmann Te has liado Tío Pónsela a Ruiz Pónsela a Ruiz Este partido Ojo Palo En fin En fin Este si Este si Ha tenido Más posesión En la primera parte No ha tirado Este si No ha tenido posesión En la segunda parte Y tampoco ha tirado Así que nada Podemos decir que hemos hecho Un buen trabajo Hemos hecho un buen partido Hemos sabido sufrir Sin malo en la primera parte Y hemos Aprovechado Y hemos jugado Mucho mejor En la segunda parte Marcando además Dos goles Que nos han Que nos han dado Una gran victoria 3 a 0 Contra Madrid 0 a 3 Contra Chelsea Y con esto Yo creo que podemos decir Que somos candidatos A todo Creo Y creo que no me equivoco Cuando digo que somos Candidatos Absolutamente Todo 5 jugadores En el equipo del mes Del primer mes De competición No es casualidad Oblak Lucas Lemar Talisca Icardi No es casualidad Que tengamos 5 jugadores Ahí Para nada Estamos haciendo bien Las cosas Y somos candidatos Absolutamente Todo Y eso En la primera temporada No podíamos decirlo Ni muchísimo menos Bueno a ver El nivel de rol En el equipo de armador De juego Ha aumentado 2 Vale Royce es que ha cogido Un nuevo rol Royce ha cogido Un nuevo rol Porque Antes no pasaba esto Ha aumentado los ingresos Procedentes De la venta De artículos En promoción Y aumentará El espíritu De equipo En los partidos Más todavía Porque si es más todavía Sería de la hostia Oferta por Lemar Novedades Con 4 jugadores Correa Rechaza Correa Rechaza Tío Correa ¿Por qué No es el momento De rechazar Pasando de Pasando de la oferta Del Liverpool Evidentemente Y vamos a ver Porque yo creo Que ya no vamos A poder tocar Nada más Vale Pues vamos a Firmar aquí El nuevo contrato De Lemar Pasa de cobrar 5.200 A cobrar 7.600 4 años de contrato Lo más importante Y la cláusula Pasa de 28 Que por eso La oferta del Liverpool Era tan ridícula A 55 Ya cuando queramos Vender a este jugador Pues lo podremos vender Por su valor Real Jiménez De 5.400 Yo creo que ya tampoco Filipe si lo vamos A poder negociar De hecho Filipe lo voy a negociar Y el resto Vamos a ver En qué cambian Estas renovaciones Bueno Jiménez Firma también Por 4 años Pasa de 5.400 A 9.400 Va a cobrar Bastante más Bastante Bastante más Y la cláusula Pasa de 31 A 56 Así que está Bastante bien Lo de que cobre más No me agrada Pero bueno Es lo que hay Con Arias 4 años de contrato De 26 A 45 De cláusula De 4.200 A 7.600 De sueldo Ahí está Arias Y Correa Que vamos a tener que empezar De nuevo Lo teníamos ya casi Casi cerrado Lo teníamos casi cerrado La verdad es que esto Se lo podría haber ahorrado El juego Esto de rechazarme Tío Con la operación Casi cerrada Ya Se lo puede ahorrar Sabes El juego Se lo puede ahorrar Bueno Tenemos aquí Partido contra Getafe Vamos a ver este Último partido Del episodio de hoy Vamos a ver Que 11 sacamos Vamos a ver Que espíritu tenemos Y todo eso Lo primero que voy a hacer Es coger este 11 Y poner a Royce Capitán 96 ¿Eh? 96 de espíritu Ojo Royce ha salido mal Así que vamos a dejar Esta formación Royce ha salido mal Vamos a dejar esta formación Vamos a poner a Cutroné Tío Cutroné Creo que no ha jugado Ni un solo partido Tío El pobre Vamos a ponerlo ahora Ponemos a Cutroné ¿Qué más? ¿Qué más cambios Podemos hacer? Pues Lucas anda Anda cansado Sí Anda cansado Vamos a quitarlo Que juegue a Marquinhos Y Es que Atachi No lo veo Atachi Quizá para un partido Que tengamos en modo entrenador O algo Se le puede dar una oportunidad Pero Es que con 60 de media No lo veo Yo no lo veo jugando Contra Getafe ¿Qué más cambios Podríamos hacer? Icardi Podría entrar arriba Icardi Cutroné Los dos nueves Pueden entrar ahí Y poco más Ya no tocaría mucho más el equipo Quizá quitar a Lemar Pero bueno Está en azul Así que vamos a dejarlo Ahora hay un parón de selecciones Así que Vamos a saltar el partido Contra Getafe Y con esto Con esta victoria Sí, ahí está Con esta victoria 1-0 Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? 6 victorias en 6 partidos de Liga 2 victorias en 2 partidos de Champions Y además Sin batidos He visto que no hemos encajado en Liga Tampoco hemos encajado en Champions No nos han metido todavía Un solo gol en lo que va de temporada Quitando la Supercopa Así que estamos haciendo muy bien las cosas Y somos Sin duda Candidatos A ganar Todos los títulos Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!